Bota demasiada comida, a veces hay cosas que no puedo entender porque no soy de aquí Yo de verdad nunca me comería esa comida Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal de DaniDai Y si el día de hoy estoy muy feliz, pues estamos en celebración de mis 7 meses en España Precisamente en el mes de diciembre Pues bueno, este video como tal no les voy a hablar de, no sé, lo que aprendí, lo que me sorprendí en España Pues no, precisamente no es eso Son de otras cositas Pero bueno, antes de yo seguir, quiero que me sigas también por mis redes sociales, por Instagram, por TikTok Y bueno, que te suscribas al canal porque aquí hablamos de muchos temas diferentes, variados Y bueno, si te gusta seguir y quieres apoyar a esta cubana que está empezando, iniciando casi que en este canal Pues dale like, comenta y dime que te está pareciendo el video Así que empecemos En el video de hoy te voy a hablar de algo que todavía, como soy inmigrante Como todavía estoy conociendo este país, todavía me falta mucho por conocer Porque casi que estoy recién nacida Tengo 7 meses Quiero decirte de cosas que todavía me pasan en España Que me suceden que yo no las entiendo O otras que las vine a entender luego Y cosas que me siguen pasando todavía Pues sí, todavía estoy aprendiendo Algo que me pasa cuando estoy hablando con un español Tanto hablando o escribiéndome Es que me dicen a veces Venga Y cuando me quedo con él, venga Es como que mi mente se queda así Como que me queda todavía en shock Es algún término que yo todavía en mi subconsciente No lo entiendo No lo entiendo A ver, yo otras palabras como que ya las he tomado Como el tío ese El vale Los dos besos Porque bueno Pero cuando me dicen venga Es como que Venga qué Venga qué Y entonces Yo ya lo entiendo Como que el dale de Cuba Que nosotros decían O que tal vez lo digan en otros países De Latinoamérica O en general En otros países No sé Pero yo me quedo todavía sorprendida Con ese venga Cosas que hago yo Y que al final después entendí Que estaban mal Fue cuando Un ejemplo Yo estaba trabajando Y empecé a hacer A un compañero ¿No? Porque de algo que me alcanzara No me acuerdo Y me han dado Un clase de año Que al día de hoy No se me olvida Fue como uno de los peores Porque no me lo hubiera decir Una sola persona Vinieron dos personas A decírmelo Y cuando ya vienen dos Que vienen hermanada Encima de ti Yo Disculpe Es que en Cuba Nosotros como que Lo usábamos mucho a veces Y decimos Ese sonidito Que creo que aquí Sí Es el deseo Y no No lo vayan bien Y bueno Cada cultura es diferente Y tal Y se puede tomar Como una falta de respeto Que al final Yo lo entendí Fue de las cosas Que he entendido Lo que lo entendí Un poco tarde Pero lo entendí Y bueno Algo que nunca 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 Voy a entender Y es porque He trabajado en la gastronomía Y ya lo he visto Es como los españoles Pueden comerse La oreja Del cerdo El cartílago Esos Cartílagos Todo Comerse los callos De verdad que no No, no, no Esperad El rabo de toro Que eso es más hueso Que carne A ver No estará malo Porque alguna vez Tal vez tengan una salsa Muy buena Que les guste Y tal Pero es que eso no tiene carne Y a mí en Cuba Me acostumbraron A comer El que buscara la carne Aunque no lo había Pero bueno Las veces que la había Pues yo aprovechaba Y comía, ¿no? Yo no puedo quejarme Porque yo tampoco Era la que yo creo Que más mal comía, ¿no? Pero De verdad que no Eso nunca me lo podría comer Y lo que es la morcilla de arroz Tampoco Y yo sé, por favor No me odien No me odien Pero entiéndanme Que yo soy casi Que una recién llegada Y son cosas Que a mis 7 meses Todavía no entiendo Si pueden comer cosas mejores Más ricas Si tienen el jamón ahí ¿Por qué tienen que comerse eso? Es que en mi mente Todavía está como que Procesando toda esa información Otro de los vocablos A veces que ustedes utilizan Que yo no entendía Era Una vez me acuerdo Que yo estaba trabajando Y me decían Si un hombre es un rata Yo me quedaba así Y yo en ese momento Lo que entendí por rata Fue que es como que era Una persona, no sé Mala Como esa canción Rata de dos patas No sé qué Rata inmunda Que yo, bueno Me quedaba con eso Hasta que me explicaron Que rata Era más bien De una persona Que era Dura Tacaña Como decíamos en Cuba Camina con los cubos De lo tacaño que era Y yo no entendía eso Después si me dijeron De otro Que era No, tienen el puño cerrado Y ahí sí entendí Bueno, y si tienen el puño cerrado Es como que nos lo sueltan Y ese sí lo entendí Pero es que ustedes A veces utilizan Unas palabras Que no entiendo Y es igual Que cuando yo seguro Le digo una palabra A ustedes Tampoco la van a entender Y entonces Como a mis siete meses Todavía estoy como que Eh, eh, eh Bueno Por aquí Otro vocablo Que yo no entiendo Que cuando llegué Yo me quedaba Como que eso me pasó Estando yo en la escuela Era No Te voy a dar un fold Y yo me quedé Un fold Y cuando veo Me daban una hoja blanca Y es que nosotros Decimos en Cuba Hoja blanca Normal No es un fold Y yo me quedé Como que Eh, fold Es esto Ah, otro Que también utilizaban Es el típex El típex Nosotros En Cuba Le decíamos Como que el corrector Cuando tú escribías Algo con el bolígrafo Que nosotros Ustedes dicen bolígrafo Pero nosotros En Cuba Decimos lapicero Cuando escribías Algo con el lapicero Tanto tinta azul Tinta negra Lo que fuera Y te equivocabas Usabas el corrector En blanco El corrector blanco Pero aquí Se le dice el típex Y entonces Para mí fue Eh, ay Me equivoqué No puedes alcanzar El corrector Y me acuerdo Que se quedaban Como que Eh, estás hablando Del típex Y yo ¿Típex? ¿Qué es típex? ¿Qué es típex? Bueno Al final entendí Que el típex Es el corrector De lo que yo decía De Cuba Que al final Fue otro término Que terminé Entendiendo Pero que no entendía Otro vocablo Lo que yo no entendía ¿Qué? Y yo me quedé ¿Qué son las chuches? Entonces Como a cada vez La gente Se molesta Con tener que decirte Eh, dónde están O tal O piensas que tú Porque eres vago O lo que sea No lo quieres buscar Pero lo peor Que te puede pasar Es que tú no entiendas En serio Lo peor que te puede pasar Es que tú no entiendas Y no conozcan Ni lo que te están hablando Y dice Y dice ¿Qué chuches? Es Las comas Y yo me quedé así Y yo Ah, ya Ya sé dónde está Y entonces Es otro vocablo Que me chocó Que no lo entendía Que de verdad Me pasa muchísimo A veces Como que me quedo pensando Cuando me lo dice Y a ver Ya sé lo que es Pero como que A la primera A veces tú No lo coges No Como que no lo captas Pero bueno Ya no es el caso Ya Ya estoy mejorando Vamos a decirlo así Una de las cosas Que a mí me va a chocar Creo que Eternamente Y disculpen Si alguno lo toma mal Pero Es que cuando tú vienes De un país Donde la necesidad Es tan grande Esto te va a chocar Para toda la vida Y a mí Me chocó Desde el primer momento Que empecé a trabajar En la gastronomía Hostelería Como la quieran llamar ustedes Y es la cantidad De comida Que se bota En los restaurantes O en los lugares Donde como tal Dan comida Y es que Es maravilloso Ver Cuánta variedad De comida Hay en España De verdad Que ustedes son Privilegiados De verdad Se lo voy a decir así Pero yo entiendo Cómo toda esa comida La pueden botar Y a veces Tantas personas Necesitadas Yo sé que me pueden decir No Porque ya Esos antihigiénicos Porque tal Porque esto Pero es que yo digo A ver Pero la persona Que lo compra A veces no se lo come Y es algo Que ya tú pagaste ¿No? Y me acuerdo En Cuba Existía La tradición Que aquí en España No se puede hacer Eso está mal visto Y tal Y seguro Por otras leyes De la Unión Europea Que yo las entiendo Porque En Cuba Las personas Crían cerdos Puercos Como nosotros Decimos en Cuba Puercos Pero bueno Esos cerdos La comida Que comían Muchos principalmente Era a veces De restaurantes O hoteles ¿No? Donde por supuesto Se sirve mucha comida Mucha comida De esa también sobra Pero entonces Los camareros Las personas Que trabajaban Se la llevaban Y alimentaban Con esos alimentos A esos cerditos Y después Esos cerditos Le daban a ellos Dineritos Y bueno Pero aquí Nada de eso Esa comida No se aprovecha Y se bota Y a mí De verdad Que a mí Al principio Me daba un dolor Ahora más o menos Me sigue doliendo Porque ya después De los siete meses Son cosas que Lo comparto con ustedes Porque de verdad No voy a entender Ojalá Y en algún momento Se encuentre Una vía Una forma Para resolver Este problema De que la comida No se Se pueda No se reutilizar Dar a alguien Y no que sea Desechada Así De esta forma Pero bueno Algunos de ustedes Seguro van a estar De acuerdo conmigo Otros no Bueno Tuve diciéndome De todos los que te acabo De decir Cuál es el que Más te ha sorprendido Yo como cubana Hay muchas cosas Que Por supuesto No voy No había entendido No voy a entender Seguro aprenderé Pero bueno Así vamos Ahora les quiero presentar Algo que a mí siempre Me ha traído mucha duda Y es ¿Para qué está puesto esto? No sé Ni cómo se llama Pero sé que muchos de ustedes Me pueden responder Esto está entre la división De mi sala Con la puerta de mi casa Y no lo entiendo Otra duda Que me surge A mis siete meses Es la textura Que hay en estas paredes Que está precisamente En la sala Porque no la tengo En las habitaciones Solo en esta parte Y pueden ver Cómo está toda la pared Con esa estructura Y no la entiendo De verdad Que no sé Para qué es Espero que me puedan ayudar Con estas dudas Por favor Algo que a ver Me motiva a veces mucho Ver a las personas Pero a veces no entiendo Las ganas que tienen ¿No? Y parece que esto es Algo tradicional Que acostumbra Es a salir Y es que les gusta salir Mucho los fines de semana A veces Ustedes tienen que ver Donde yo vivo Cómo se llenan Las terrazas Y yo imagino Que la gente Tienen dinero Todo el año Me quedo así Y es verdad Que también Vienen muchos extranjeros Pero no, no, no Yo cuando los veo Son gente Son españoles Y yo me quedo así Y digo Aquí la gente Tiene una motivación A veces para salir Tú un ejemplo Yo también No tengo esa costumbre Y a veces prefiero Como que ahora Que está Como que hay frito Que está lloviendo Yo prefiero a veces Quedarme en mi casa A comerme algo Ver algún videíto Esto o lo otro Pero a veces no prefiero No me gusta salir Yo me gusta salir Cuando voy a comprar algo Pero si no No salgo Y me sorprende aquí Como todavía ¿No? Cosas que no No interiorizo bien Es como salen Y tienen esa motivación Y tú los ves Que caminan Toda la calle Para aquí y para allá Van para el otro lado Entran en esta tienda Salen Van con los niños Con los abuelos Con todo el mundo Y yo me quedo así Yo Ay pero por qué Yo no Yo no tengo esas ganas A mí no me nacen No las aprendí No sé O es que lo llevan En la sangre Pero es que no Lo siento No lo entienden Igual como ustedes Tal vez no entiendan Cosas de nosotros Nosotros tampoco Entendemos a veces Cosas de ustedes Y otra cosa Que sí Me sorprende Y muchísimo Es como beben A ver Aquí las personas Beben Más de lo que yo veía En Cuba Pero Beben con más prudencia En el sentido De que No beben Hasta Alcoholizarse Hasta caer en el suelo ¿No? Pero Me parece interesante Ahora que lo estoy Entendiendo mejor Como toman Lo que sea ¿No? Pero Llegan a Ellos conocen Su punto Y no es que lleguen A hacer Armar show A decir Ah no sé qué Se está cayendo De lado No sé qué Como en Cuba Comúnmente Pasaba Que la persona Ya haya Alcoholizado Su casa Que no sabía Ni aguantarse En sus propias piernas Aunque esto También puede suceder Aquí Pero no es Lo común Y entonces Algo interesante Que me gustaría Compartir con ustedes Ya aquí A pesar de mis 7 meses Y hay cosas Que no entiendo Que por favor Que me gustaría Que me lo aclararan En los comentarios De los videos Con mucho amor Y cariño Porque ustedes saben Que yo soy una niña Con mucho amor Y cariño Y me dicen Mira mi vida Porque esto es así Y esto es así Y yo Bueno Ya voy entendiendo Es que Tengo que encaminarme Todavía Pero bueno Estamos aquí En ese proceso Muy feliz De haber compartido Con ustedes Mis 7 meses 7 meses Que no han pasado Por gusto Porque han sido De mucho aprendizaje Y bueno He adoptado Muchas formas De aquí De este país Que me han gustado Pero bueno Ya de aquí Unos añitos Verán mi progreso Que ya se está viendo Creo yo Pero bueno Igual Ustedes me comparten En sus comentarios Y me dicen Que tal Que les parece Y espero que les guste Este video Así que Suscríbete Dame un like Si te ha gustado el video Por favor Compártelo con tu amigo Compártelo con tu familiar Porque estamos para eso Para ayudarnos Aquí en este mundo Quedan muy pocas cosas gratis Y una de las cosas gratis Es suscribirse a mi canal Porque yo no te cobro nada Yo soy una persona Honesta Sencilla Y que solo te está pidiendo Que te suscribas Así que chao Nos vemos En un próximo video Chau 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 Chau